Capital Deportes ha desplazado a la cadena SER para entrevistar al imitador y el periodista del momento. Raúl, vamos allá. Por primer lugar, muchas gracias a vosotros, hombre. Y bueno, ya vamos a hablar un poco de tu obra. La has apartado un poco. Hace varias semanas tú tuviste la última obra de la primera temporada. Ha sido un exitazo, ¿no? Pero nos gustaría saber cómo lo has vivido tú personalmente. Bueno, pues imagínate, una maravilla. He estado ahí dos años, dos temporadas seguidas. Viernes, el Cádor Reina Victoria. Y no solo lo he vivido yo solo, lo he vivido con muchos personajes. Porque en primera escena no estoy yo solo, hay como 90 personajes o así. Entonces creo que el público en Madrid, porque en Madrid lo he hecho, en Barcelona también, tiene muchas ganas de reírse. Y hay que ofrecerles cosas de risa. Con lo cual yo lo he vivido de una forma, yo espero seguir la temporada que viene, no sé cuándo, pero seguiré. Sí, yo creo que sí, pero más que nada ha vivido la evolución. El primer año o segundo ha venido más gente. También el boca a boca se hace y yo creo que eso es importante. Pero bueno, la gente que ha venido, que es lo que a mí me importa. Porque la gente que no ha venido, ¿no? Pero la que ha venido se lo ha pasado bien. Entonces, si eso significa una buena sorpresa, por supuesto. Yo te iba a decir que ahora vuelves con una segunda temporada, y dices que en la última hora ha venido aproximadamente. Esto está por hablar todavía, pero si vuelve será así mínimo a partir de septiembre, sí. Y tienes algo de pensado, seguir la misma dinámica, alguna pincelada... Mira, lo bueno que tiene esta obra es que como tiene parte que puede encajar perfectamente en la actualidad, pues ahí se va variando y se van metiendo. Y los personajes nuevos que van saliendo, otros que van entrando, otros que se van yendo. Entonces, yo creo que variaciones habrá, seguro que habrá. El ahora nos dices que era un chico tipo. Y ahora, pues, está conectado a uno de los jugadores del país. Y cuando ves a tu familia o a tus amigos cercanos, ¿qué te dicen? Yo les invito lo primero y luego ya después me dicen, ¿pero dónde vas? No, no, al contrario. Mis padres me dicen ahora, muy bien, porque yo soy un género técnico de teléfono, ¿sabéis? Y yo dejé la profesión porque no podía más. O sea, era una cosa u otra, era compatibilizar las otras cosas y era imposible. Entonces, mira, pues, ha salido bien la jugada. Tú mismo cuando ves, pues, piensas lo pequeño que era, lo tímido, ahora te ves a lo que has llegado y dices, es claro, una, has triunfado en esta vida. Bueno, pero el tener éxito en la vida no es que significa que al ser súper famoso ni súper conocido, es hacer lo que te gusta, eso básicamente. Entonces, como os he dicho lo que me gusta, perfecto, eso ya es el éxito, vamos, y que dure. Sí, en la obra se puede decir que vas de feo en feo con los personajes, te lo has dicho, como cien personajes en la misma hora, pero vaya a uno que él tenga su ciencia. Hombre, hay muchos, ahora últimamente está triunfando mucho Pedrerol, por ejemplo, esta vez tengo un cariño especial, así que yo también, ellos estudian. Primero para ser mecán y luego para ganar su fuerza de trabajo. No, no, no te lo creo. Para que dices la fase es muy bonita y después os convertiréis en grandes profesionales. Por ejemplo este, yo que estoy dentro de la obra salen, por ejemplo, Iker Jiménez también, que yo tengo mucho cariño, sale por ejemplo, qué sé yo, ahora últimamente la alcaldesa de Madrid, Carmena también sale, es que hay muchísimos, muchísimos. Muchísimos. Y hay un personaje que hayas aparcado o que hayas considerado Misión Imposible, por ejemplo en Cracovia, que te hayan propuesto Lutera 1 y tú hayas dicho, pues usted es imposible, antes de intentarlo o siempre lo ha dado? No, no, hay que intentarlo siempre, hay algunos que te cuestan más que otros. A mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo Gabilondo, por ejemplo, tenía que ir a Gabilondo y no me saldrán jamás, aunque lo intento. Y el resto pues vas consiguiendo sacarlos poco a poco, a lo mejor te aproximas al principio, hay unos que salen enseguida, pero de momento los que me han pedido, de Cracovia como aquí en la radio, me han salido. Mario Aperiza ha sido el último, ¿no? Sí. Esta risa que tiene súper característica suya, estoy lleno de cervezas, además me tuve que beber sólo 75 cervezas para llegar. En 15 segundos. O sea, imagínate, lo mee todo. ¿Y hay algún personaje que estés en ellos? O sea, estés aprendiendo o estés mejorando porque aún no te salen en todo. Bueno, yo creo que, más que nada no, yo creo que los que tienen los tienes ya. Lo que pasa es que a veces coincides con ellos, con el personaje real, muchas veces en alguna entrevista, alguna cosa, y coges y terminas de perfeccionar cosas. Esto ha pasado, pues, cuando yo entré en mi de Cracovia y empecé a coger cosas que no tenía. Pero, en general, los que tienes y además los haces tuyos, incluso superan a la realidad. Y esta pregunta es interesante porque mucha gente quiere saberlo. ¿Cómo es un día a día de Raúl Pérez? Porque la gente se pensará que tú llegas a Plató y sales a todo como a la hora de trabajo antes. Claro, pero un día a Raúl Pérez es una locura. Es una constante meditación para que no me consigue del loco. Hablo solo muchas veces, me levanto ya pensando en cosas, en sketches, en ideas. Y es una parada hasta que acabo. Pues mira, hoy tenemos Carrussell con el Manchester City Real Madrid. Y, pues, el día va a acabar tarde. No acaba, a lo mejor, a la una en casa de la noche. Es una locura de día. No lo recomiendo. ¿Y te ha pasado alguna vez que, por ejemplo, terminas una obra y te vas con algún amigo con alguien familiar o estás en casa con tu pareja y estás hablando con ellos tranquilamente y de repente te paran y dicen, Raúl, ¿estás hablando con la voz de un pederol? Sí, claro. Claro que pasaban todos los días. Pero no solo de un pederol con muchos o, yo que sé, que toquen el momento, un fan de los chunguitos y lo que... O sea quien sea, da igual. Si es que dentro de mí, en este puertecito tan suelto, habitan como, no sé, 200 personajes, por lo menos. Y trabajas en la torre de Cracovia. Estabas en la hora de José Mota. En la hora de José Mota este año no he estado tanto. Estaban poniéndole... No pude ir al final. Estoy en la radio. Sí. En la Rosel. En el centro de Gabriel también, en el otro. Correcto. ¿Tienes una anécdota que contar del fichaje por alguno de estos programas? Eh... Pues bueno, o sea, anécdota. Es que yo creo que ha sido todo muy natural, ¿no? Así ha surgido por... Pues no lo sé, hombre. Cuando me llamó Mota, por ejemplo, tuve... Que fue con Pedrerol. Fue como un poco de impacto, ¿no? Fue... Ostras, usted me está llamando Mota, que es un referente también del humor, ¿no? En este país. Y... Y no sé. No sé qué anécdota puedes contar. El primer día que conocí a Pedrerol, fijaos, en la radio, que estaba en los cuarenta principales. Eh... Yo creo que... No sé quién está más nervioso de los dos por conocernos. Pues... Él se derramó un café encima. Y eso por ejemplo. Pero además todo el café encima. Una camisa blanca de seda lisa. Y la verdad es que fue... Fue anécdota, eso sí. Bueno. Ahora en Carrosel Improvisa es el 90%. Así que vamos con alguna comentación. A ver qué te parece. Eh... Florentino Pérez. ¿Ves a Gareth Bale ganando el Balón de Oro? Ah, que no lo ha ganado ya. Yo creo que el señor Gareth Bale, que soñaba con jugar al Granadares de pequeñito, pensé el Balón de Oro, la bota de oro y el pijama de oro si hace falta. Y Andrés Iniesta. ¿Qué te sientes en esta primera temporada de capital del Barcelona? Bueno, la verdad es que ha sido una temporada bastante fría, bastante dura. Nos hemos quedado con el golpe de la Champions tocaos. Pero bueno, esperamos conseguir la liga. Yo como capitán no tengo precio ni mando. Venga chavales, vamos a hacerlo bien. Por el Barça. Y Messi, ¿qué ha pasado con los problemas de cien? Bueno, no sé. Eso lo hacía mi papá, no sé. Son cosas que no sé, no sé. ¿De dónde va? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Está todo bien? ¿En Barcelona? Y nada, bien. ¿Y Luis Enrique? ¿Sois periodistas vosotros? Yo intento de periodistas, ¿no? Cuando seáis periodistas me caeréis mal. Ahora me caeréis bien. Pero bueno, yo creo que todo lo que diga en esta entrevista lo vais a manipular. Ya no sé qué decirles nada. Da igual. Y Rakitic, ¿nos podrá contar un chistecito grata de los tuyos? Un chistecito grata de eso que me gusta a mí mucho hablar de verdad. Que no te voy a llamar, por ejemplo. Yo qué sé. Pues mira. Le dice un amigo, te lo dice. Oye, ¿cómo se dice? ¿Fuera o fuese? Dice. No, Messi, dice las dos formas. Y dice. Ah, vale. Pues ten cuidado que he visto a tu novia con las tetas por fuese. ¡Asa! 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 Y bueno, estos ya son relacionados entre presidentes, entrenadores, futbolistas. Pero también imitas a periodistas. Por ejemplo, Mano de Dama narrarías un poco de... Vale, vale. Estás de... Estás de aquí en la serie donde trabaja el... ¡Vivo del bicho! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué espectáculo! El pitágono de fútbol actual. Y la santa Teresa Madre Teresa de Calcuta del balompié. Pues me han dicho que no puedo hablar contra el Manchester City. ¡Vivo del bicho! 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 Y también hay una que me gustó mucho, que es Robinson. ¡Ya! Michael Robinson es una persona que realmente, que no se acentó porque yo llevo aquí en España viviendo casi 30 años, o más, 40 años, y sigo hablando igual. Y yo le llamo a ti maravilloso. Y por último, a Pedredoy. Me la dejo un chiquito que yo quiero ser en el próximo tiempo becario. Me gustaría ser becario. ¿Te acercito? Si quieres ser becario, venga. Yo te voy a tratar bien. Ahora, lucha por tus sueños. Tienes que intentarlo todos los días. Y cuando lo hayas conseguido, sigue intentando más. Eso sí. Si no, en tu vida, te vas a tratar. Venga, a corto. Un consejo antes de salir al escenario. Un consejo antes de salir al escenario. Cerrar los ojos, calentar la voz un rato, relajarte durante un minuto y decir, hoy me lo voy a comer esto. Y me lo voy a pasar de puta madre. Una comida que le pides siempre a tu madre a la tonta. Una comida. Yo siempre le digo, le estoy quitando esto, pero ahora algo que lleve chocolate negro. Da igual. A todas horas. A todas horas. Chocolate negro, da igual. Tortilla española con chocolate negro. Sí, da igual. Soy adicto al chocolate. Un postre favorito, algo con chocolate negro. Chocolate. Tarta de chocolate con topping de chocolate negro, requeta de chocolate. ¿Y un país que te gustaría visitar? Pues sí. Muchos. 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 Pero, por ejemplo, he estado ya... Hace poco cumplí uno de los años que era viajar a Nueva York. Pero me gustaría ir, por ejemplo, a la cultura oriental. No sé. Vamos, que no sé. China, Japón. Corea del norte. Un piñón. Alguno de esto no, pero el mundo oriental. ¿Y un lugar para perderte? Ostras. Un lugar para perderte, pues un laberinto. ¿Y cómo definirías como persona en una palabra? ¿En una palabra solo? Sí, claro. Yo creo que soy un tío bastante... un serio muy gracioso. ¿Y tienes algún héroe referente? Bueno, yo creo que hay héroes... Hay gente de lo más anónima y más normal en el día a día. Desde tu madre hasta un buen amigo. Referentes del humor hay muchísimos. Ya sea Mota, por ejemplo, Latre, Le Luthier, Monty Python... Hay muchísimos humoristas que me encantan. ¿Y te arrepientes algo en tu vida profesional? No. No hay que arrepentirse de nada. Lo hecho está hecho. ¿Y algo que cambiarías de la sociedad? Hostia, fuera egoísmos, de verdad. Fuera, fuera egoísmos. Hasta allá. ¿Y tu clase de persona que sacamos videos? ¿Los agüistas también? Por ejemplo, idos impuntuales. Y bueno, ya lo he dicho antes, pero ¿un sueño por cumplir? ¿Un sueño por cumplir? Pues mira, ser padre que lo voy a cumplir en breve. Porque voy a ser padre en breve. O sea que esto es así. ¿Y estudio de radio, escenario o papel de televisión? Hostia, bueno, si se pudiera hacer la radio en un teatro y que todo lo grabaran y emitieran por televisión sería maravilloso. Las tres cosas. Un deporte. Deporte, la verdad. Bueno, fútbol me gusta, pero por ejemplo el curling. Está bastante interesante. A ver si te mojas de aquí. Un equipo de fútbol. ¿Un equipo de fútbol? Puff. Cualquiera que sea español y que juegue bien. Si juega el Madrid bien. Ah, bueno, Madrid, si juega el Barcelona, Marcia. Perfecto. Y ingleses me gusta mucho también. ¿El City no? El City no. ¿Messi o Cristiano? Es difícil porque son diferentes. Cristiano aporta muchísimas cosas que Messi no tiene, pero para mí más decisivo ha sido los últimos años Messi. ¿Enserías tener un talento aparte del que tienes? Sí. Poder volar. Y esta pregunta, ojo. ¿Llevas tú la cuenta de Twitter de Josep Pobredor? No. ¿No? No puedo. No te llevas tú. Bueno, pues ya he acabado. Pero antes, imagínate que la cámara sea tu cara me suena. Porque me habéis un pajarito que le gustaría llevar a él. Por supuesto, por supuesto que sí. Convénceles. No, no. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Llamadme. Porque estoy disponible. O sea, soy 24 horas al día para vosotros. No, esto es demasiado, ¿eh? Demasiado fácil, ¿no? No, pero ya está. Que puedo dar lo que queráis. Canciones, bailar. Que yo soy un showman en 361. Soy el huevo kinder. Imitación, canción y baile. Ya está. No hay más que decir. Pues con esto vamos a acabar. Vale. A vosotros.